¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Que para conseguir las invocaciones había que derrotarlas Sí, nos aparecerán durante el modo historia y tal Pero no es ahí donde hay que derrotarlas ¿Vale? Quiero dejar esto claro Es en las misiones que nos van saliendo Por ejemplo, en concreto, en la primera invocación Que es Ifrit, ¿vale? Nos va a aparecer al derrotarle en esta misión ¿Vale? En el capítulo anterior dije que con derrotarlas en el modo historia se añadían a nosotros No, no es cierto Hay que remarcarlo Para que tengamos la invocación de Ifrit Tenemos que hacer esta misión que se llama revancha con Ifrit ¿Vale? De hecho, si pulsamos en la misión Nos dice que, bueno, la materia que conseguiste, tal, tal Es que es posible que si la vences puedes hacerte una materia Si es cierto que hay que vencerla Bueno, algunas invocaciones nos aparecen en el modo historia Hay que vencerlas Y una vez que la venzamos en el modo historia Si nos aparecen las misiones para conseguir la materia ¿Vale? Quería remarcar esto Y de hecho, vamos a empezar el capítulo de hoy haciendo esta misión Ya dije que la misión de las invocaciones sí la grabaría Y antes de nada voy a ver que estemos a tope ¿Vale? Y que tengamos equipado la materia de hielo Porque ya sabéis que el punto débil de Ifrit es el hielo Como él es una invocación de fuego El punto débil es el hielo ¿Vale? Voy a dejarla de piro Porque aunque no la voy a usar Me da magia más uno ¿Vale? Y aquí tengo magia más cinco Y en 13 más treinta Vale, muy bien Pues así vamos a ir ¿Vale? Vamos a ver que no se nos ponga muy borrico El bono de Ifrit Así que vamos a Zack el buscador de materia Origena del buscador Revancha con Ifrit Vamos con ello Es bueno que durante el combate No salgan en la UMD distintos límites Porque le hacen bastante pupa a Ifrit En concreto este El límite que aparece en las caras de EJ Que se llama acometida Le hace bastante daño ¿Vale? Y ahora Ifrit se nos puede poner un poquito borrico ¿Eh? Fijaos Le ha dado por lo menos 6 o 7 golpes De 100 puntos de vida Más otros 6 o 7 Sí, la hemos quitado ahí Sí, la hemos quitado ahí casi 2.000 puntos Todavía no tengo la materia libra Para Para determinar Cuidado Que es muy borrico El hielo le encanta Y como te encanta el hielo Y hace calorcito ahora en verano Venga, otro límite A ver si nos sale acometida otra vez Ahí Sí cae al final No Uy, nos ha hecho la púa Se ha sinvergüentado La UMD Ahí la ha dado 684 Es que lo que quiero es Darle con los arregres de hielo Claro Pero es que no Deja Vamos a darle Bueno Cuidado con esto El fuego infernal Que es el ataque de la invocación Y es muy muy peligroso Porque nos puede quitar mucha vida Como veis Ahí pega un puñetazo al suelo Ifrit Que lo destroza Y él mismo se convierte ahora En una especie de No se ve muy bien decir Que es Una bola de fuego Un buen teorito de fuego Y nos impacta ¿Vale? Y nos va a causar Pues por lo menos 500 o 600 de daño No, 400 Sí, porque tengo Tengo la defensa subida Venga, vamos Cuidado que estamos Que se nos está poniendo borrico Venga Si me sale el límite De ese Friot ahí Genial Venga Hay 3-7 Si además subimos de nivel Venga Venga Hasta corte de nivel 3 Venga Ha caído ya Ahora sí tenemos la invocación Ahí lo veis Materia y Frit Por 1 Genial ¿Vale? Bueno, una cosa buena Que tiene Crisis Core Que sobre todo Las invocaciones Que bueno Los que hayáis jugado A Final Fantasy 7 Veréis que Las invocaciones Habría que Me equivoqué Menú Este Es una bolita De color rojo Seguramente Aparecerá A ver Vamos a alivinarlas A ver Aparecen objetos Entonces Aquí está Lo veis En Final Fantasy 7 Para poder usar La invocación Tendríamos que llevar La equipada ¿Vale? En Crisis Core Lo han cambiado un poquito Y en el momento Que tú consigues la materia En la OMD Ya te puede aparecer La invocación En este caso Como tenemos La materia Y Frit Y su ataque Es fuego infernal La materia Y Frit Añade fuego infernal A la OMD ¿Vale? De hecho Si vamos aquí A OMD Tenemos ya los límites Y veis Aquí está Y Frit Lo veis 0 de 0 Pero le tenemos ya ¿Vale? Es decir En un combate ahora Nos puede aparecer Perfectamente La invocación Fuego infernal Que quita un montón De vida ¿Vale? Antes de seguir Voy a echar un vistazo A ¿Por qué? A ver Pájaro trueno Venga Vamos a hacer esta misión Venga Vamos a hacer esta misión Rápidamente A ver si nos sale La 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 OMD El ataque de Yfrid ¿Vale? Fuego infernal Y así lo veis Bueno Antes de nada Me voy a echar una poción Que estoy tieso Vale Y a esto Lo puedo matar a espadazos Cuidado que estos lanzan piro Y quitan bastante vida Por lo que veo Este juego es muy muy adictivo El tema de A ver como voy Correcto Simplemente por aquí El tema de que Bueno Subamos de nivel Tanto las realidades de Zaz Como las materias Y tal Es muy adictivo Al igual que lo fue El final del parto 17 ¿Vale? Han sabido Yo pienso que con este juego Andan en clavo Han hecho un juego Para portátil Que le viene muy bien El sistema Porque bueno Si no quieres continuar la historia Puedes seguir un poco de invento Y estar de una partida rápida A una de las misiones Lo cual está genial Venga Una otra poción Bueno La otra poción Es la poción Pero que te da más vida ¿Vale? Es una poción De más fuerte Bueno Tres pajaritos Estos Voy a ver si Eso es Venga A ver si nos sale La invocación De Inflip No Bueno Para que nos salga Una invocación En la OMD ¿Vale? Cuando están girando Las ruletas Sucede un efecto Bastante curioso Y es que Cuidado Y es que La ruleta cambia O sea Hay Las invocaciones Tienen Hostia Las invocaciones Tienen su propia ruleta Y cuando Nos va a salir una Ah Han caído las dos Cuando nos va a salir una Las ruletas cambian Sale como un No se voy a decirlo muy bien Como una especie de emblema Las ruletas cambian Y empiezan a salir Las ruletas de las invocaciones ¿Vale? Si te cuadra las tres Como en el En el caso de los límites Pues Genial Bueno Vamos a hacer un guardo Y vamos a seguir con el modo historia Vamos a echarnos A ver de vida 500 Venga Una poción de esta La gastamos Y un Eter también Venga Ahí vamos Bueno Cabe destacar también Que como veis Ahora mismo Los PH Los puntabilidad Tengo más De los que puedo llevar Eso es porque La OMD Cuando te sale Entre figuritas Te bonifica Y te da una cantidad Gracias a la OMD Podemos rebasar los límites Aunque solo son temporales ¿Vale? Venga Pues seguimos Por aquí Bueno Me gustaría también Que me dejarais En comentarios Bueno Viene una escena importante Ahora Ahora continúo Con los comentarios Ripples form On the water's surface The wandering soul Knows no rest Settle down Zack The puppy The grave At the house We found the remains Of our people There as well It didn't take much To have them Send false reports Just some mild threats They would have Done that anyway At least your parents Would have My parents Betrayed me They had always Betrayed me From the very beginning What do you know? Sinral Labdoll Welcome Partner I see You finally Made your decision I'll respect Your wishes Old friend However Can you really Live On that side Angio Well Ya habéis visto Genesis Y bueno Esta escena Deja mucho Que pensar Sobre la relación Que hay entre A ver Sobre la relación Que hay entre Genesis Bueno Genesis Y Angel Por cierto Si Se han ido De la fábrica Muy bien Pues vamos A seguirles Bueno Panteritas Estas Que no creo Que no es un problema Que no supona Ningún problema De todas formas Está ahí Sen Seguramente No se echará un cable Y No se echará un cate X Como veis Sin Rannuss Andas Con tonterías Bueno, ahora durante el juego habrá distintos minijugos en el modo historia que viene muy bien porque le dan un poquito de variedad al juego y ahora vamos a ver un minijuego que hay bastante curioso, vamos a avanzar hasta la aldea, vamos por el camino bueno, sí. Bueno, ahora viene un minijuego al canal donde nos lanzamos los proyectiles y tenemos que ir golpeándolos con la espada, aquí se nos dan las instrucciones para que veáis como es. Simplemente tenemos que pulsar X en el momento en el que el proyectil adquiere la tonalidad rojiza y lo podemos cortar porque ahora van a lanzarnos una serie de proyectiles. muy facilito, vale. Venga, vale. A lo largo del juego habrá distintos minijugos así de este estilo, vale, que bueno, me amenizaron un poquito. Perfecto. Perfecto. Fácil. Fácil. No tiene mucha dificultad la verdad. Para. P marketing actualista, es bueno, cack-fácil. No tiene mucha dificultad la onda, no tiene mucha dificultad la rápida, no tengo mucha dificultad la Vaya, eso me ha dado. Los minijuegos sirven pues para muchas veces darte dinero o darte algún tipo de ranking durante el juego, algo de experiencia. Sencillo, vamos. Venga, vámonos a la aldea. Allí estoy viendo, si os fijáis, un poquito más para la izquierda que hay un cofre, a ver si me deja cogerlo. Bueno, tenemos que ir a... a salvar a Madre Angel. No, no era el cofre. A ver si nos da tiempo apagar todas estas luces, para que nos den una cosita. Y creo que quedaba una por aquí, o ya están todas. Bueno, ya veremos luego qué es. Y bueno, ahora preparados porque vamos a tener combates con trato de invocación. Una de mis favoritas, por cierto. Porque ahora... nos vienen otros combates con trato de invocación. Esta es más peligrosa que la anterior. 900 healers, ¿ves? Por cada proyectil que hemos... Objetos retogidos, 7x1, Samax1, con la Fx1. Vale. Los minijuegos, pues eso, vale, para esas cosas. Debería haber guardado porque se nos puede poner borrico la invocación que viene ahora. Pero bueno, voy a dejaros con la... con la escena. ¿Qué diablos hiciste, Angel? ¿Es eso... ¿Es eso tu idea de honor? Mi madre... ...could no continuar a vivir. ... 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 Bueno, preparaos, tenemos un nuevo combate contra una invocación, esta vez es Bahamut, el rey de los dragones, nos visita, mucho cuidado a su ataque en megafulgor, que es muy muy peligroso, y bueno, a este le podemos dar desde lejos, venga, vamos a buscar el, cuidado, mucho cuidado cuando Bahamut lanza el vuelo y cae abajo, o ya ha visto que nos ha causado gran daño, venga, al tiro le hace bastante daño, cuidado con esto, cuando haga ese gesto, que crea como un torrelleno pequeño de aire, eso es, venga, no nos cuesta magia ahora, a tirarle de todo, cuidado con los orbes láser también, uff, uff, eso es, y vamos la mayoría, es difícil, cuidado que se lanza en picado, venga, de ahí le tenemos, cuidado, que también lanza magia, pero vamos, que todo es superable, hay que tener mucho cuidado con el megafulgor, ya, veis que es un ataque que quita muchísima vida, eh, genial, nos hemos quedado, cuidado con el megafulgor, vamos, 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 vamos Necesitamos vida urgente, 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 ¿una otra poción? Venga, venga, que nos saca el límite, o la invocación. Nada, no tenemos suerte, necesito magia, 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 venga, mierda, he fallado, cuidado que se nos está poniendo borricos, venga, a ver si me sale la invocación ahora, nada, subimos de nivel, eso es, cuidado que va a caer del cielo, venga, corramos y giro, y giro otra vez, joder, me queda sin magia, uff, otro arma de fulgor, me va a hundir, yo creo, como ando de vida, uff, 450, rápido, rápido, una poción, venga, un E3, vamos, condenado, bueno, te has tocado ya, bueno, cabe destacar que Bamut es una invocación que sale en casi todos los Final Fantasy, ¿vale? Incluso hay varias versiones, de hecho en Classic Core, en este juego, hay todavía una versión más fuerte, que es Bamut Sumo, me parece que se llama, que es todavía más poderoso, y en Final Fantasy VII había tres versiones de Bamut, a cada cual, más fuerte, venga, cabrón, venga, a ver si me saliera la invocación de E3, ahí está, venga, vamos, súbeme la magia, acometida, esto le va a hacer pupa, uff, qué poquito le quita, tiene una defensa alta, todavía no ha caído, ¿no? Fuera, ahí está. Summons aren't meant to be used like this, what happened to dreams and honor, we are monsters, monsters, we have neither dreams nor honor, solider, doesn't mean monster, no wonder... .. ¿1 2 No, 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 no. No, no, no. Angeo, the war is over. Everyone's real happy. As for me... That sword represents our family's honor. You're a little more important than my sword. But just a little. Where did you go? Zack here. It's been a while, Zack. Sephiroth! Come to Lazard, Trim. Oh, alright. Well, let's see what we've sent. Let's see what we've sent. Let's see what we've sent. A angel of black. Okay. Skun's head. Vale. Bueno. Este personaje, el científico Ojo, es un personaje bastante importante en Final Fantasy VII. Aquí también aparece. Digamos que... A ver cómo lo resumo. Los miembros de soldados, el mismo Zack, o Sephiroth, Genesis, Angel... Para lograr esa impresionante condición física y demás, son sujetos a una preparación que la lleva a cabo el departamento del doctor Ojo. Y se les suministra el estar a exposición de la energía Mako, que es una especie de energía radiactiva. ¿Vale? Todo esto es muy resumido, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, pues su condición física mejora, ¿vale? Y sobre todo, se distingue rápidamente a una persona que ha estado expuesto al Mako. El Mako es el elemento químico radiactivo, ¿vale? Se reconoce rápidamente a una persona que ha sido expuesto al Mako y que está en soldado por el increíble tono azulado de sus ojos. Como veis, tanto Angel, como Genesis, como Zack, todos llevan los ojos azules. Y es por eso, ¿vale? Vale, bueno. Vamos al despacho, pero antes del despacho, voy a pasar un momentito por aquí. Sala de reuniones, no. Voy a hablar con los soldados, porque los soldados nos desbloquean misiones. ¿Vale? Vale, nada importante. A ver el otro. Mira, otro detalle importante. La madre de Angel, ¿con este hemos hablado antes? Avalancha. Bueno, la madre de Angel trabajó para Sinra. Mira. Sala de materia. Aquí es importante que hablemos con unos cuantos científicos que hay, ¿vale? Porque nos pueden dar misiones. A ver. Vaya, vaya. Hablando con la gente lo que te enteras, ¿eh? Bueno, aquí estáis viendo lo que es realmente la materia, ¿vale? Que son esas esferas que nos dan esos poderes. Y están formadas por... Bueno, realmente la materia no sé qué es. El mako, que os he hablado antes, es materia cristalizada, ¿vale? Vale. Sí, nos recomienda que busquemos materia. A ver esta mujer, que nos lo dice. Bueno, sé que aquí más adelante nos dejan hacer algún tipo de misión, pero tenemos que volver un poquito más adelante de la historia. Había un científico con el que se podía hablar. Vale. Nos salimos fuera de la sala de materia. Vamos un momento al punto guardado. Quiero ver si tenemos la materia Bahamut. Porque me ha parecido que la cogía. No. Tenemos... Seguramente ya te... Como la hemos vencido en el modo historia, tendremos aquí... Vale, vale. En algún sitio tiene que estar... La misión de la materia de Bahamut. Vale. Se nos han desbloqueado muchas más misiones. Genial. Vale. A ver, un momentito. Vale. Bueno, vamos a ir a hablar con el... Eh... Se llama... Ah, mira, la habitación de entrenamiento. Pues sí, voy a entrar. Voy a entrar porque aquí... Eh... Mira, este es ojo. Venga, vamos a partir para el experimento. Vamos, que lo que tenemos que hacer es ir luchando contra los sucesivos enemigos que nos pone el ojo. ¿Vale? Que no son nada del otro mundo, por cierto. Fala. Oh, yeah. Complete result. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, al haber hecho estas misiones para el científico, ojo, se nos van a abrir una nueva serie de misiones en el menú, que es por eso por lo que he hecho. Vamos a ver aquí qué hay en correo. Vale, el fin de la guerra debuta ahí, muy bien. Muy bien. Vamos a ver si hablando con esta gente nos dicen algo. A ver, ojo, qué nos dice. Vale, pues ya no le dice nada más. Por aquí ya nos podemos ir y vamos a ir a hablar con el presidente, a ver qué nos tiene que decir. El ascensor estaba... Ah, bueno, antes de nada quiero ir a un punto guardado. A ver, que está aquí. Y ya se nos habrán desbloqueadas las misiones. A ver... Laboratorio 2. ¿Lo veis? Fremento 102. Muy bien. Bueno, vamos a dejar eso ahí de momento y vamos a hablar con el presidente. Los ascensores creo que estaban aquí. O sea, el presidente con azar. Bueno, sí, el director, el presidente y el soldado. Anda, aquí está el Kunsel. El extraordinario valor de Sephiroth. Bueno. Ahí va, que el edad no se da en el edad. Ah, vale. A la entrada del edificio Sinra. Porque, bueno, recordad que el soldado, las dependencias del soldado están en el edificio Sinra. Eh, despacho del director. Eso es. Ya luego más adelante tendremos tiempo de explorar al edificio Sinra. Sinra. I'm afraid I need your assistance again. Are you pushing another assignment on me? No. My apologies. Whatever. ¡Suscríbete! Bueno, cositas importantes A ver, primero el correo ¿Vale? Que hemos sido encendidos Muerto en cumplimiento del deber Algo me dice que no ha muerto Somos ya primera clase, por lo tanto Si no vamos a equipo Ya podemos meter dos materiales más ¿Lo veis? De hecho vamos a meter Nivel 2, magia más 3 Vamos a meter ese pillo Y este lo vamos a quitar Eso es, y vamos a meter también el electro O no, poder mágico arriba Que nos dé más puntos de magia Y el ciclón voraz me gusta Vamos a meter el ciclón voraz Vale, así vamos a ir subiendo Perfecto A ver, nada Accesorios solo podemos llevar Dos, en un momento Magia e inteligencia más 5 Más 30 Y vitilada más 10 Pues mira Esa la cambio por esta Y también tengo inteligencia más 5 ¿Vale? Una inteligencia alta Hace que te quiten menos Los ataques más mágicos A ver la síntesis Lo que os hablé Bueno, pues esto es simplemente Que podemos crear nuevas materias Mezclando dos de ellas Por ejemplo Si ponemos Un Piro Y un Un Piro Con un electro Si la sintetizamos Bueno Los PS actuales Son los puntos de soldado Tenemos 12.985 Y nos va a costar 37 ¿Vale? El resultado es Un hielo de nivel 1 Pero con magia más 4 Es decir Piro y el electro Dan hielo ¿Vale? Pero han sumado Sus bonificaciones de magia Entonces la voy a hacer Porque el hielo Lo tenemos flojo Eso es Perfecto Y ahora En equipo Aquí en Sí Vamos a quitar el hielo Este hielo Le vamos a quitar ¿Vale? Y vamos a hacer síntesis Con el hielo De magia más 4 Y el hielo Que acabamos de quitar Que es magia más 1 El resultado debería ser Hielo Magia más 5 No No me cuenta todavía Vale Pues entonces nada Entonces no hago ninguna síntesis Vamos a llevar el hielo De magia más 4 Que es el que nos interesa Que nos suba la magia Para que los ataques mágicos Y ya está Y ya está Así nos vamos a ir Venga Vamos a guardar ya Y yo creo que vamos a dejar el capítulo aquí Y ya seguimos Con el modo historia En el próximo capítulo ¿Vale? Bueno amigos Pues nada más Yo haré algunas cuantas misiocillas Fuera de cámara Y bueno El modo historia ya sabéis que lo vamos a grabar Cuando haya una misiocilla importante En la que Consigamos un objeto Que yo considere que es importante Pues Esa no la haré Y la haremos Durante la grabación de la serie Nada más amigos Que espero que os haya gustado el capítulo Seguimos con Crisis Core Final Fantasy 7 Y que todavía queda mucho por delante Un saludo Y nos vemos por el canal